Bueno, pues ahora estamos aquí admirando el DIN-A 1967, modelo 311, más conocido como el Corobadito del señor Aguirre. Y presente en la tercera expo de autobuses de Tultepec, puro invitado de lujo, la gente admirando estos camiones. Pues vamos a bordo. Bienvenidos a bordo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó mi Tobi? ¿Ya te subiste ya? No, ya te subimos de Tobi. De una vez. Pues como pueden ver, está impresionante este jorobado. Un gran trabajo que hizo el señor Aguirre para dejarlo en estas condiciones. Es una chulada esta lámina. Por si no lo sabían, originalmente este autobús perteneció a Transportes Norte de Sonora. ...perteniéndose esta en la perteneció en la perta, hasta la provecho de TK... ¡Gracias! ¿Otien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!